Las acciones del cambio. El 30 de abril, en la Escuela Aquiles Cerdán, el presidente Fox presentó el programa intersectorial de educación saludable. Nos da gusto poner en marcha este programa a nivel nacional, porque como gobierno y como presidente, pienso que es el mejor regalo que les podemos hacer a ustedes, el mejor regalo que les va a durar para toda la vida. Educación y salud, pilares para poner a México al día y a la vanguardia. Gobierno de la República. ¡Gracias!